¡Wow! Porque será, yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca hablaré ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca hablaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Jajaja!